El amor después del amor tal vez te parezca ese rayo de sol Y ahora que busqué y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas, en la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo vivir sin amor 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 Yo quiero salir Yo quiero salir Yo quiero escaparme, sentir que estoy viva, ser libre otra vez Yo quiero salir Si ya no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer Estoy sentado en un tráter de cielo Si no ha guardado el amor Tengo que volverte a ver Y que venga, lo que venga, para bien o mal Tira 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 para arriba Tira Si no ves la salida No importa mi amor No importa Tira 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 para arriba Tira 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 Quiero cantar al cielo y despegar, quiero cantar. Yo no quiero volverme tan loca, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero estar en mi corazón. Quiero despegar, quiero cantar. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. No quiero estar en mi corazón. Ahora sé que ya no puedo. Ahora sé que ya no puedo. Ahora sé que ya no puedo. Vivir sin amor. Vivir sin amor. Quiero cantar.